el coquero salvadoreño con otro vídeo más para todos los suscriptores del canal el coquero bendiciones para todos aquí estamos viendo el canal gracias a dios que nos ha venido un cliente tenemos un cliente bien servido este cliente sólo está observando como yo parto los cocos para él poner un negocio entonces ahí lo tenemos ahí el muchacho este negocio va a ser tuyo porque nosotros vamos de viaje los jóvenes tienen futuro ya nos llegó el reemplazo y bajo este mayor de un poco después un saludo ahí para su tía pere un saludo para las tías que están allá no lo vamos a el coquero salvadoreño el coquero salvadoreño que es de usted mi tío eso me llega aquí estamos con este sobrino lo estamos lo quiere usted lo quiere el coquero salvadoreño eso me llega porque le compras saldo aquí también porque es mi tío bueno saludito para todos los suscriptores del canal coquero salvadoreño las gracias a dios a darle las gracias también a quien me mandó esta camisa me mandó me mandó cinco camisas bonitas un par de zapatos gracias a carlos posada hasta web hasta arizona por virginia hasta donde están las cavernas ahí están los cavernícolas el saludo para para todo para toda la familia para teresita para marlene anita para saludos también para esperanza a la chelita a la colocha a la sobrina la hipoteca de teres saluditos para odali gracias a odali por allí por también ayudarle a mi hija también allí de andármelo ahí conociendo bendiciones para todos saludos a los hermanos vigilia a un min a will y a sus esposas y a sus hijos bendiciones para todos don jaime a don luis hasta miami estamos con los cocos si hay coagüita de cocos niños para eso que están en fuertes los riñones esos que no pueden morinar beban agüita de coco que ligero para el chorro aquí estamos con la agüita de coco este vigilia de que esta es la medicina eficaz para los riñones un riñón cuánto vale vale 85 mil dólares y con 1.95 se lo curo allá llegó la medicina para sabros sabrosos sabrosos también la agüita de coco con agua de coco para calmar la sed y aquí estamos con este muchacho este muchacho está viendo nomás cómo está el ambiente de los cocos para al rato le quita el negocio y le gusta la agua de coco y pone su negocio de él con su hermanita de verdad vamos a bajar si es que no está dispuesta a poner un negocio de coco con tu hermanita si vaya eso vaya dice dice angelito que va a poner un negocio de coco con la niña entonces íbamos a volar bajito ya van los regalos el día de la madre al día de la madre miren el que tiene su madre vivita recuerden que está la oportunidad de que portase bien con su madre porque lo único después ya es tarde que vienen a llorar que digan se me murió mi madre ya es tarde hay que hoy que están vivitas las viejitas hay que ser solidario y cuidarlas bendiciones para todos para todos los suscriptores que tienen sus madres vivas y el día de la madre miren ahorita ya va el primer regalo miren esto es este bonito bien de compartir con su madre un ser querido va que sea bueno sea como sea el hijo ahí está la madre de uno bendiciones yo aquí sigo grabando vídeos para el canal el coquero salvadoreño espero que les guste este es mi trabajo miren pide que saludito también a a una muchacha que me estaba olvidando fíjate que la quiero mucho a mi hija y a mincita hasta mérila saludos también para su comadre de sus hijos y sus hijas bendiciones bendiciones también para las señoras para todas las personas que le echaron la mano a mi hija aquí estamos yo tengo trabajo miren aquí en el salvador esta es la fábrica que tengo yo esta fábrica es bonita bien porque aquí estamos siempre hay trabajito y ahí vamos pidiendo la vida que los ayude va y que los que los bandiga cada momento luchando por por sobrevivir porque no está fácil ya no tiene ya no tiene ahorita le vamos a dar comida vaya comida esa es la comida de coco miren como disfruta este muchacho este muchacho viene llegando de de san miguel dice de san miguel o de la clínica viene de donde viene de la clínica ah de la clínica y por qué fue a la unidad de salud usted que tiene que tiene por qué mal de ojo ah mal de ojo y en la noche no podía ver o qué me salió un poquito difícil para abrir los ojos ay dios mío es cierto y le dieron incapacidad este me dieron incapacidad ah pues ahorita ahorita usted no puede ir a la escuela va va siéntate siéntate entonces cuántos días hasta cuándo vas a ir a la escuela un saludito ahí para los suscriptores del coquero saludito para los suscriptores salud y que echen un like eso me llega quizás lo vamos a buscar para integrar que va a funcionar en el canal que se suscriban al canal del coquero dependiendo dependiendo cuánto no quiere cobrar por vídeo y también quiere que me haga el video haga la tensión ¿ah? ¿a mí la tensión? ¿ya lo vido? ¿cómo lo vido? ¿a dónde lo vido? ¿a dónde lo vido? saludito también a los suscriptores de la loma felicitarlos de la loma que están en las fiestas patronales será el sábado fiestas patronales de la loma nuestras fiestas de Nuevo Dén de San Juan ya se acercan muchachos ya se acercan y aquí estamos como como muertos pues no hay nada de ambiente entonces hay que ponerle vamos a ver cómo hacemos para ponerle un poco de ambiente a estas fiestas patronales fíjense que no se mira nada de ambiente entonces los demás pueblos celebran su fiesta pero el coquero salvadoreño le pide a Dios que le ayude y ahí vamos a estar celebrando en que sea hay un medio torneo para los jóvenes hay que seguir luchando mientras que esté vivo hay que luchar saluditas a grandes personas que siempre no han dejado de la mano al coquero salvadoreño este es mi trabajo mire de aquí salen por los frijoles de aquí salen por los frijoles también darle las gracias también a un gran amigo también hermano de los vigiles que yo le digo que es el más pequeño por darme trabajo y ya le tenemos allí ya solo le falta nomás sembrarle brotón a todo el terreno y sembrarle unos árboles también donde con el Will lo vamos a dejar bien bonito ya lo limpiamos como toda la basura está diferente gracias a ellos por darme trabajo a mi y darle trabajo también a los sobrinos de Majatepeque Gary a Willito bueno que ellos también han grabado videos junto conmigo saluditos para toda la familia todos los amigos saluditos al Paisa hasta Nueva York bueno Paisa tenía tiempo de no comunicarme ah decirles también en este video decirle al amigo de tierra agria que me hable porque el número de teléfono se me borró y no pude contactarlo para contactarlo para yo vendo hay promoción de lote promoción de casa ahí andamos siempre que salga por los frijoles honradamente ahí estamos estamos con este muchacho este muchacho que siempre siempre viene a visitar es mi sobrino y aquí está con agua de coco mire este me va a ayudar después a mí a vender agua de coco va a que me de un like ahí va si un like así va manita arriba y usted mira los videos de coquero le gustan los videos de coquero si he visto su video de que que invita la tenche ajaja de plano ya lo he visto bueno saluditos para todos bendiciones esto es lo bonito compartir y disfrutar gracias a todos los suscriptores del mundo entero por este es mi negocio mire aquí estamos mire de aquí pasamos nosotros de aquí salen para los jibolitos mire de aquí salen es de mi trabajo a la orilla de la nacional del norte de Nuevo Dende de San Juan departamento de San Miguel el coquero siempre los espera aquí y andamos con esta camisa que me ha gustado porque me siento como que estoy en la playa ahorita porque tenemos coco y tengo la camisa para ir a la playa solo bañarme y dejarte nomás ahí en el pavimento el carro nos hace falta para el carro nomás saluditos para todos que Dios los bendiga viene un cliente otro cliente también a comprar los coco entonces allí lo van a atender ¿quiere al lado? ahorita voy ahí hay coco al lado bueno saluditos para todos bendiciones aquí estamos con este muchacho que lleva agua de coco saluditos aquí me despido y echen una manita arriba vení dos helados y uno sin helado sí para llevar y te dan comida los tres sí